Lo importante aquí en Ceuta es el alto nivel estadístico de vacunación. Eso es importantísimo. Y lo segundo es que en el hospital haya poca gente ingresada. Esos son los dos parámetros que tenemos que tener en cuenta. El director general de Protección Civil y Emergencias llama a la calma en pleno repunte de la pandemia en nuestra ciudad. Pese a los nuevos positivos, 7 en el día de hoy, resulta clave para la contención de la pandemia el alto índice de vacunación y la poca presión hospitalaria que registramos. Buenas tardes. Noticias en la Pública. Mohamed Mustafa ya es diputado de la Asamblea. Tras haber tenido que suspender su nombramiento el pasado jueves, hoy ha podido prometer su cargo. El recién estrenado líder de Ceuta ya ha declarado a los medios de comunicación que quiere representar a toda la población ceutí y ha prometido que no va a defraudar a nadie. Prometo servir fielmente a España y a la ciudad de Ceuta, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al rey y cumplir fielmente las funciones de diputado de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta. De esta forma ha prometido su cargo el nuevo diputado Mohamed Mustafa, tras haber tenido que suspender su toma de posesión el pasado día 18. No hay quórum para la celebración de esta sesión. Desde hoy forma parte de la Asamblea de Ceuta. Bienvenido. Lo hace al frente de Ceuta ya, la denominación del grupo que supone la refundación de Caballas. Lo que queda de Caballas es Ceuta ya, que es un ensanchamiento del espacio político, por lo tanto la prerrogativa para cambiar la denominación es única y exclusivamente nuestra. Somos a todo efecto Ceuta ya. Partido renovado con el que Mustafa ha sido muy claro en que quiere trabajar por Ceuta y sus ciudadanos. Quiero comportarme como el diputado de las 85.000 personas que viven en Ceuta. Ya ha registrado sus próximas propuestas y están estudiando en Ceuta ya la postura sobre los presupuestos a los que han adelantado se presentarán modificaciones. No van a afectar a una única parcela, sino que también tendrán que ver el turismo, tendrá que ver la creación de empleo, como he dicho, también tendrá que ver la acción social. Al margen de esto también entendemos que hay que ampliar el escudo de protección social a las personas más vulnerables y en ese sentido estamos trabajando en estas dos líneas fundamentalmente. De esta forma ha comenzado su andadura al frente del nuevo partido El Diputado, que se estrenará en el próximo Pleno de la Asamblea correspondiente al mes de noviembre. Y el senador por Ceuta del Grupo Popular, David Muñoz Arbona, ha visto frustrado su interés en saber en cuánto se va a incrementar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas en las fronteras de Ceuta y Melilla. Y esto en virtud de la moción que, en este sentido, fue aprobada por la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. La pregunta del senador Ceutí no ha sido respondida por la Secretaria de Estado de Defensa, que, recordarán, recientemente visitó nuestra ciudad. ¿Cuántos contingentes, qué cupo de militares se han dado a los Ceuta y Melilla desde la incursión del pasado 17 y 18 de mayo? Que la presencia de las Fuerzas Armadas en estas ciudades autónomas se ajusta a la situación geopolítica y estrategia de cada España. No ha respondido a mi pregunta, no me ha dicho cuánto y qué contingente se ha ampliado, tal como se aprobó en Transaccional el 16 de junio, el aumento de colectivos militares en Ceuta y en Melilla. Está reorganizándose para mejores condiciones, para estar en mejor situación, los cuarteles, para hacer un cuartel mucho más moderno, más funcional, más adecuado, pues a realmente la actuación y las necesidades que se han visto y que se consideran necesarias. Ustedes, desde su ministerio, tengan a bien en aumentar y en las próximas comparecencias parlamentarias, me puedan decir exactos números, unidades, reestructuración que va a haber en las Fuerzas Armadas y otros cuerpos Fuerzas de Seguridad del Estado en las ciudades de Ceuta y Melilla. Efectivamente tendrá que ser en esa ocasión cuando yo le dé esos datos. La Policía Nacional ha detenido al autor de un atropello que se dio a la fuga sin atender a la víctima. La persona atropellada de corta edad ha sufrido heridas de diversa consideración. El pasado 15 de noviembre, agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Jefatura Superior de Ceuta detuvieron a una persona como presunto artífice de un atropello. Los hechos ocurrieron el día 12 de octubre, cuando la persona detenida conducía una moto por la acera de una calle de Ceuta. Al realizar una maniobra peligrosa, perdió el control del vehículo y atropelló a un niño, el cual resultó con lesiones de diversa consideración. Por su parte, el conductor se marchó del lugar sin asistir al herido. Tras ser atendida por los servicios médicos, la víctima interpuso una denuncia en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, dando comienzo así a la identificación de la persona que conducía el vehículo. Finalmente, miembros de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta lograron identificar al autor procediendo a su detención y puesta a disposición de la autoridad correspondiente. Sigue al alza la pandemia en nuestra ciudad. Este martes se han notificado siete nuevos positivos. Las personas hospitalizadas son tres, una de ellas en la UCI, y los ciudadanos en aislamiento ascienden a 230. También sube la incidencia acumulada a 14 días hasta los 67 casos por 100.000 habitantes. Los datos sanitarios durante los últimos días han empeorado, aunque la situación es muy diferente a la que se vivía al comenzar una crisis desconocida para todos. Pero, ¿qué se hizo bien y qué se hizo mal? Eso es lo que se ha analizado durante las jornadas sanitarias organizadas por Comisiones Obreras y CESMA con el objetivo de obtener herramientas que nos enseñen cómo actuar ante próximos problemas. Por cierto, el balance de la gestión de la crisis en Ceuta ha sido muy positivo. Lo importante aquí en Ceuta es el alto nivel estadístico de vacunación. Eso es importantísimo. Y lo segundo es que en el hospital haya poca gente ingresada. Estos son los parámetros que se tienen en cuenta actualmente para analizar el nivel de la pandemia, una situación sanitaria que es muy diferente hoy a la que vivíamos en marzo de 2020. Fue un hecho inesperado, improvisado, que a todos nos pilló de sorpresa. Hablamos del material, de que no tenemos medios recursos materiales para poder afrontar esa epidemia. Y precisamente de la gestión de esta pandemia es de lo que se ha hablado durante las Jornadas sobre Salud organizadas por Comisiones Obreras y CESMA. Cuáles han sido nuestras actuaciones y la forma de proceder a las que nos hemos visto obligadas a realizar con motivo de esta crisis sanitaria que nos ha tocado vivir. El objetivo es claro. Haremos un relato que será consensuado y lo extenderemos y lo haremos llegar a las instituciones que creamos oportunas para que sea de dominio público. Y el balance realizado de la gestión de la emergencia positivo. En líneas generales las cosas se hicieron bastante bien. En las jornadas que se han celebrado durante toda la mañana han estado presentes para hablar de su experiencia, además de Comisiones Obreras, CESMA y Protección Civil, la Policía Local, los Bomberos y la Autoridad Portuaria. Ceuta Open Feature celebra su primer aniversario. Desde este martes se llevarán a cabo varios eventos que se prolongarán hasta el 25 con una nueva edición On Ceuta para finalizar la celebración de su aniversario. Ceuta Open Feature, iniciativa impulsada por la ciudad a través de Procesa y Telefónica, celebra su primer aniversario. Y bueno, pues para nosotros es un día muy especial, muy importante, porque cumplimos ya un año desde que empezamos nuestra actividad y ha sido un tiempo en el que, como sabéis, empezamos en septiembre de 2020, empezamos todavía con restricciones por la pandemia, nos vimos obligados a pasar a virtual, a reestructurar todo lo que había previsto. Y bueno, poco a poco, al igual que mejoraba la situación de pandemia, hemos podido recuperar esa presencialidad, llenar este espacio, que alumnos y emprendedores puedan vivir los eventos aquí en directo y de forma presencial, que dejáramos ya de lado esa parte online. Y bueno, pues para nosotros es una alegría llegar ya este año con muchas ganas del año que viene y de seguir sumando. Por este motivo, durante este martes, el Ángulo, ubicado en las Murallas Reales, acogerá una serie de actividades, actividades que se alargarán hasta el día 25 con una nueva edición de Onceuta como broche final. Esta tarde tenemos una charla a las 6 de la tarde de uno de los cofundadores de WOLA, una estarta andaluza, Enrique Ruiz, que va a estar aquí presencialmente esta tarde en El Ángulo, que si alguien además todavía se quiere apuntar está a tiempo. Y bueno, para continuar, tenemos mañana un curso de creación de juegos de mesa y el jueves por la tarde una nueva edición de Onceutas. Con la mirada puesta en el año que viene, Paola Castaño aseguraba que esto no acaba aquí. Y es que son muchas las empresas locales con talento que quedan por descubrir y por seguir apoyando en la ciudad. Pero sobre todo seguir descubriendo las que están aquí, ese talento local que necesita ayuda para desarrollarse, para salir adelante y que al final son empresas que si las ayudamos se desarrollan, se consolidan, son al final empresas que van a generar riqueza y empleo en Ceuta, o sea que al final van a contribuir al desarrollo local. El encendido de las velas de la Hanukkah o Fiesta de las Luces va a tener lugar este martes en la Plaza Nelson Mandela. Mientras tanto, esta mañana, el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea ha sido el escenario en el que se ha descubierto el cartel anunciador de la festividad. En el acto han estado presentes, entre otros, el presidente de la ciudad, el consejero de Educación y Cultura, la autora del cartel y el rabino de la sinagoga Bet El, quien ha recordado los dos grandes milagros que dieron origen a la Hanukkah. El primero, el hecho de que después de que el imperio griego impurificara todo el aceite que había en el templo para prender la menora o candelabro, se encontró una vasija de aceite puro para el encendido de un solo día. No obstante, dicho aceite duró en lugar de uno ocho días, tiempo suficiente para volver a fabricar un nuevo aceite de oliva virgen para el candelabro. La segunda, la victoria de un pequeño grupo de sacerdotes macabeos que salvaron de valor y vencieron a sí mismos gracias a la ayuda de Dios al poderoso ejército del imperio Seleucida hace aproximadamente dos mil doscientos años. La cultura helena había prohibido respetar el sábado, estudiar Torah y cumplir los preceptos de la Torah. No aceptaban que el judaísmo hiciera sombra a las creencias paganas de los griegos, pero gracias al Todopoderoso, de forma milagrosa, la luz de la Torah venció a la oscuridad de aquella nueva cultura emergente. Conocemos ya la previsión del tiempo. Hoy tenemos cielos nubosos con un cierto riesgo de precipitaciones. De hecho, hace poco menos de media hora ya han descargado algunas gotas. El viento sopla del oeste, poniente. Alcanzamos una máxima de 17 grados. La noche ha sido parcialmente nubosa, con una mínima de 13 grados. Para mañana tendremos intervalos nubosos durante la mayor parte del día. El viento seguirá soplando del oeste, con temperaturas que se mantendrán en los 17 grados de máxima y los 12 de mínima. Llega ya Javier Navas, nos va a contar toda la información deportiva. Nosotros volvemos a las ocho y media con más noticias. Que tengan buena tarde. Adiós. Chau. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La agrupación deportiva Ceuta va a estar en las próximas horas muy pendientes de esa erupción volcánica en La Palma, ya que de esta isla canaria es su próximo rival, el Club Deportivo Mensajero, que ha tenido que aplazar ya hasta tres de sus partidos ligueros debido al fenómeno natural que desde hace más de dos meses se mantiene activo. De momento el partido entre el Mensajero y el Ceuta está programado para el domingo a las 12 hora insular, pero el aeropuerto de La Palma lleva varios días cerrado por la acumulación de ceniza. Por tal motivo el partido que tenían que disputar este pasado domingo el Panadería Pulido San Mateo y el Mensajero de la duodécima jornada de la segunda Real Federación Española de Fútbol quedó aplazado al no poder viajar a Gran Canaria el equipo palmero. Las compañías navieras que operan por vía marítima desde La Palma no tenían pasajes, así que el partido tuvo que ser aplazado. El conjunto palmero tiene otros dos partidos aplazados, en este caso en el Estadio Silvestre Carrillo, programados para los próximos días 8 y 22 de diciembre, ante el Montijo y el Córdoba respectivamente. El Ceuta confía en que su partido en Santa Cruz de La Palma se pueda jugar, ya que como señaló su entrenador Chus Trujillo tras el choque ante el San Fernando, sería un parón perjudicial para sus intereses. Al estar el equipo inmerso en una dinámica positiva tras siete jornadas consecutivas sin perder y habiéndose metido en los puestos de playoff de ascenso. Esperemos que se pueda jugar porque nosotros no queremos sufrir un parón, para nosotros un parón en la competición sería malo, ya que estamos en esta dinámica positiva. El mensajero también ha programado ya su partido de la Copa del Rey ante el Real Zaragoza, que se jugará el miércoles 1 de diciembre a las 3 y media de la tarde hora insular en el Silvestre Carrillo, un escenario de esos campos de fútbol que siempre aparecen en los catálogos de rarezas, ya sea por el perfil de su construcción o por su ubicación geográfica. Y es que el mensajero tiene uno de esos terrenos de juego que llaman la atención e impactan cuando se conocen sus características. Es la azotea de un edificio dedicado a uso comercial y de oficinas. Y Luis Alcalde fue uno de los invitados de anoche en nuestro programa Club Deportivo. El extremo almeriense se ha convertido en uno de los fijos en el Ceuta esta temporada. El domingo pasado fue protagonista directo en la jugada que terminó con el autogol del San Fernando y también habló de la visita de esta semana a La Palma si es que finalmente hay partido. Sin hacer el partido que esperábamos no lo llevamos. Lo importante es que lo conseguimos y esperemos el siguiente partido jugar mejor, que es lo que esperamos todos. Así resumió Luis Alcalde la victoria del Ceuta el pasado domingo ante el San Fernando de Maspalomas. Tres puntos más que mantienen al Ceuta en la quinta posición, es decir, en la zona de playoff de ascenso. Sabemos que es una liga muy competitiva y que cualquier partido cuesta ganarlo. Empezamos a regular la temporada pero parece que ahora mismo las cosas nos están yendo bastante bien. Estamos en una buena dinámica, estamos entrenando muy bien y esperemos seguir así y que no bajarnos de los puestos de playoff. Luis Alcalde que llegó al Ceuta tras ser descartado por la balompedica linense se siente muy a gusto en el equipo blanco. Desde el minuto uno que llegué el míster confió en mí, me dio la confianza esa que necesitaba, que tanto echaba en falta en mis años anteriores y como tú dices titular desde que llegué. Y muy contento, muy contento, muy feliz de sentir otra vez esa parte bonita del fútbol, que es sentirte importante en un equipo, tener ganas de entrenar todos los días, de mejorar, de estar lo más arriba posible y la verdad que muy contento de haber firmado aquí en el Ceuta. El extremo roquetero está convencido de que el Ceuta puede hacer grandes cosas esta temporada. No quiero ponernos techo porque al final no sabemos dónde podremos llegar, pero sabemos que con el trabajo, la ilusión y las ganas que estamos poniendo podemos hacer grandes cosas y en eso estamos. Sobre la visita de este domingo al campo del mensajero de La Palma, Luis Alcalde espera que la erupción volcánica no sea un impedimento. En principio, si vamos a jugar allí, supongo que será porque nos garantizan que vamos en las mejores condiciones posibles y porque se puede jugar el partido. A partir de ese momento, ir a hacer nuestro trabajo, intentar conseguir los tres puntos y venirnos. Sabemos que aquí en La Palma están pasando un momento complicado y desde aquí les mando mi apoyo y toda la fuerza del mundo a todas las familias que lo están pasando mal. Espero que se recuperen pronto. Pues a ver si efectivamente hay partido, se puede jugar ese mensajero agrupación deportiva Ceuta del que estamos todos pendientes. Es todo por el momento. Más información local a las 8 y media en la segunda edición de Noticias Ceuta y a las 9 en Deportes Ceuta. Que pasen buena tarde.